Quiero invitarte al 40 Congreso de la CENFIC, el Congreso Definitivo de Medicina de Familia y Comunitaria, del 14 al 16 de mayo del 2020, en Valencia. Vamos todos juntos avanzando hacia la atención primaria. ¿Qué queremos? Vamos a revisar las soluciones del caso clínico de la semana pasada. Habríamos hablado de un paciente de 40 años, un hombre joven, sin factores de riesgo, no fumador, que tenía dolor torácico de más o menos un día de evolución. Me duele desde ayer, en la noche es peor, etc. Y ya nos llama la atención alguien joven, sin factores de riesgo y sin fumar, que es lo mismo, un factor de riesgo no modificable, que tiene dolor torácico. Las constantes ponían al paciente perfectamente un color verde en el triaje, una frecuencia carácter un poquito elevada, un poquito de taquicardia con 100 ahí, una saturación al máximo, un poquito de taquipneico tal vez, pero porque le duele. El dolor causa estas cosas y veíamos que no tenía fiebre, la temperatura era 37 y sobre todo la tensión arterial era totalmente aceptable. Este hombre no tiene ni hipotensión, ni es una crisis hipertensiva, 140-90, incluso si tuviera 150, no sería una crisis. Dice que empezaba por la tarde, que estaba peor, que había esperado en casa, pero la mañana siguiente decía que ya le costaba trabajo respirar, se ha asustado, ya venían urgencias. No porque el paciente diga que se ha asustado vamos a decir que es alguien con una crisis de ansiedad o algo así. Eso es lo último que vamos a pensar y es totalmente aceptable, totalmente lógico que el paciente se asuste, sobre todo si es una persona sana y de repente dice que le duele el pecho. Es que es totalmente aceptable que el paciente esté preocupado. Entonces al preguntarle por el dolor decía que el dolor era continuo, me duele ahí todo el rato, me duele, me duele, me duele. Y después decía que parecía que a veces le dolía más tumbado y era como si le clavaban algo en el pecho. O sea, me duele ahí y es como si me clavaran algo en el pecho. El residente muy perspicazmente ha auscultado al paciente y le decía un momentito, por favor, deje de respirar y ponía el fonendo y escuchaba un ruido que describe como si fuera un roncus, pero que va al ritmo de los latidos. Y lo que está ocurriendo aquí, primero que el patrón del dolor nos tiene que hacer pensar que esto, que la probabilidad de que esto sea de origen coronario es muy baja, muy, muy baja. Y ojo que no estoy diciendo, esto no es coronario, estoy diciendo que la probabilidad de que sea coronario es muy baja. Es un hombre de 40 años que tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, o sea, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene sobrepeso, es un hombre activo y no fuma. Entonces viene con dolor torácico y luego describe muy claramente que es continuo, no es a rachas, que no es opresivo, que es como si le clavaran algo en el pecho y que le duele dependiendo del tipo de posición que lleva. O sea, el paciente dice que tumbado, acostado, le duele más, que se sienta y parece que estuviera mejor. Y toda esa constelación de cosas que está describiendo el paciente junto con un ruido que va con los latidos, que dice que es como un roncus que va con los latidos, esa es la descripción típica de un roce pericárdico. Un roce pericárdico es un ruido que parece un roncus que va con los latidos. De hecho, cuando sospechamos de enfermedad pericárdica, es útil decirle al paciente que no respire y escuchar si es que hay un soplo y cuando es el soplo en realidad parece un roncus. Es un roncus con ritmo. Podemos permitirnos pensar en el contexto de un paciente con un dolor continuo, tipo pleurítico, a punta de dedo como si me clavaran algo, pues a lo mejor es que estamos frente a un roce pericárdico. Bueno, entonces ya estamos empezando a pensar, este paciente viene con dolor torácico, con el movimiento, tumbado más, parece que hay un roce, esto no es coronario, baja probablemente que sea coronario, parece que fuera pericárdico, ¿no? Ya estamos pensando y pedimos el electro porque el electro nos puede dar pistas muy importantes y veíamos justamente en las derivaciones de las extremidades, si trazamos una línea sobre la línea eléctrica veíamos que había un descenso del PR. Mucha gente ha hecho esto muy, muy correctamente, un descenso PR. La depresión PR en la cara inferior, en las derivaciones de las extremidades 1, 2, 3, sobre todo, AVL hace pensar que es el signo más específico, más específico en el inicio de una enfermedad pericárdica, ¿no? Y luego, en las derivaciones precordiales, sobre todo desde 3, 3, 4, 5, 6, eso es lo que llaman widespread, es decir, a lo largo de 3, 4, 5, 6, veíamos trazando una línea sobre la línea eléctrica una elevación del ST. Pero esa elevación del ST, repito, no solamente era V5, V6, era 3, 4, 5, 6, esa elevación del ST es como una sonrisa, es cóncavo hacia arriba, lo que le llaman widespread ST elevation, ¿no? Una elevación a lo largo de todas las precordiales izquierdas, anterolaterales, que parece una sonrisa. Y eso también es muy, muy sensible de una enfermedad pericárdica, sobre todo al inicio, y habían puesto muy bien en las respuestas, han puesto que esto va cambiando a lo largo de la evolución de la pericárdica, y que es lo que vamos a ver después, ¿no? Entonces, ya teníamos clínica típica, teníamos una auscultación muy sospechosa, y un electrocardiograma bastante sugerente también de enfermedad pericárdica, y luego pedimos la radiografía, y vimos esta imagen, mucha gente ha puesto cardiomegalia, y no es tan mal decir cardiomegalia, porque técnicamente, desde un punto de vista radiológico, el diámetro, digamos, del corazón era superior al diámetro de la mitad de los campos pulmonares, pero en realidad, esta configuración de cantimplora, de botella de agua, o de tiende de campaña, es un derrame, ¿no? Es un derrame pericárdico que puede ser mayor o menor, y puede ser sintomático o no, evidentemente, mientras mayor, más sintomático, mayor alteraciones hemodinámicas, y ojo, la sintomatología no se da porque hay menos pulmón, no se da porque haya telectasia necesariamente, se da porque el llenado, el llenado ventricular es peor, y entonces hay alteraciones hemodinámicas, que alteran el proceso ventilatorio y la oxigenación al final, ¿no? Entonces, el paciente, si en este caso no hay baja saturación, el paciente dice que me cuesta respirar, pero a lo mejor era por el dolor, pero satura bien, ¿no? Y la tensión está bien, es decir, alteraciones hemodinámicas objetivas no tenemos, aunque parece que tuviera un derrame ahí gordito, ¿no? Entonces, dice, teníamos esta diapositiva, que si en este punto teníamos que tener un diagnóstico sospecha, lo siguiente será obtener pruebas y tal. Entonces, nos íbamos con las preguntas, y esto efectivamente, para que la gente lo pensó totalmente cierto, es una pericarditis aguda, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas que dejamos la semana pasada con la imagen. Cuatro criterios importantes, que esto es en la guía europea del 2015 de pericarditis, están muy claramente puestos los criterios. Número uno, un dolor sospechoso, y lo dicen como dolor típico, pero dolor típico de pericarditis, dolor torácico típico, que es agudo, pleurítico, parece que sentado o inclinado hacia adelante mejora, y está peor tumbado, ¿no? El dolor no es opresivo, no viene en rachas, es continuo, pleurítico, a punta de dedo. El paciente suele decir, es como si me clavaran algo aquí, y se señala con un dedo el tórax. Esto es distinto totalmente al dolor coronario, en el paciente dice, parece que me aprieta algo. Diferente. Número dos, un roce pericárdico, un sonido que nos haga que sea sospechoso de roce pericárdico. Número tres, cambios electrocardiográficos sospechosos, y era lo que decíamos, la depresión PR, la elevación ST con concavidad hacia arriba, y a lo largo de todas las precordiales, y luego, número cuatro, hay que hay un derrame pericárdico, ya sea nuevo o un empeoramiento de un derrame peor, ¿no? Lo habitual era que sea idiopático, muchas veces no sabemos por qué, la mayoría, cuando sabemos la causa, la mayoría suelen ser asociados a una infección viral, muchas veces el paciente dice, hace un mes, hace tres semanas, tuve un catarro, tuve un proceso diarreico, estuve mejor, pero ahora me duele el pecho, ¿no? La mayoría son idiopáticos de causa viral, y la mayoría tienen una buena evolución, y no requieren de mayor cosa, más que observación y tratamiento oral, pero hay un grupo, bueno, vamos con la pregunta dos, no me quiero liar, pregunta número dos decía, pregunta número dos decía, en la analítica inicial, que solicitaríamos en urgencias, qué datos son útiles para establecer el riesgo del paciente, y aquí viene lo de lo que había que pedir, lo que es más eficiente, costo-beneficio, repito, cuando estamos en urgencias vamos a pedir una analítica probablemente, y sí, pues pediremos un hemograma, hubo gente que escribió, hay que pedir una coagulación, y yo creo que es totalmente aceptable, porque a lo mejor si el paciente está anticoagulado puede sangrar, con más probabilidad, pero en esa primera analítica lo que nos interesa es pedir marcadores inflamatorios. Aquí hemos puesto velocidad de cimentación globular y proteína C reactiva, y lo que también tendríamos que pedir son troponinas, porque es muy muy importante saber si hay afectación miocárdica, entonces no solamente afectación del pericardio, que hemos visto que hay, con un derrame, con un roce, pero además es muy importante saber si el miocardio está afectado, porque cambia el diagnóstico de pericarditis a miopericarditis. ¿Qué cambios electrocardiográficos se consideran sugerentes? Ya habíamos dicho, la presión PR, la elevación ST con cavidad superior, que va cambiando a lo largo de la enfermedad. Lo primero que aparece en esa primera semana es la elevación del ST con cavidad superior, pero luego, como bien dijo alguien, luego va cambiando esto a lo largo de la segunda o tercera semana, se hace una inversión del onda T y luego se normaliza. En el Atlas Gráfico de Urgencias lo tenemos muy claramente, ahí vemos el estadio 1, 2, 3, 4, vemos cómo primero aparece la presión PR con la elevación con cavidad superior, y luego se invierte el onda T y luego vuelve a lo normal. Y luego lo que quería llegar a su momento, la pregunta 4, era, si estoy en el centro de salud, ¿qué tipo de paciente debe ser trasladado en un SAMU? La pregunta puede estar bien o mal hecha, o puede hacerse mejor, pero lo único que tratamos de decir aquí es, ¿qué paciente necesita un traslado medicalizado? ¿Qué paciente tiene que quedarse en observación? ¿Qué paciente hay que verlo con mucho cuidado? Porque la evolución puede ser muy mala y muy rápido. Y hay un grupo de pacientes que tiene alto riesgo de enfermedad grave, que tiene que quedarse ingresado, por lo menos en observación. Fiebre muy, muy alta, de más de 38, un gran derrame, obviamente el gran derrame decíamos que puede producir alteraciones semodinámicas, alteraciones del llenado o un taponamiento cardíaco. ¿Esto cómo sabemos que el paciente lo tiene? Porque tiene disnea o inestabilidad hemodinámica, no hay buena circulación o síntomas de ese proceso homodinámico. El paciente dice, no puedo respirar bien, satura abajo, empiezas a encharcarse, empezamos a escuchar crepitantes, y luego obviamente pulsos débiles, baja tensión, menos de 100 sistólica, y cuando hay un taponamiento hay una parada cardíaca de origen mecánico, ese paciente no va a salir de la parada, sino destaponamos, por decirlo así, el corazón. Mucho con los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, los pacientes que usan anticoagulantes, como bien lo dijeron, creo que fue Elena que escribió, muy bien. Traumas graves, la pericarditis secundaria a un trauma torácico es de observar, porque puede haber daño miocárdico también, hay daño torácico, y luego daño de costillas, y luego evidentemente la elevación de las troponinas. Estos pacientes a veces suelen pasar, dependiendo de los protocolos que manejan en el hospital, a veces pasan directo a cuidados intensivos, una miopericarditis. Deciden observarlo por la probabilidad de arritmias mortales que pueden tener estos pacientes. Y luego la pregunta 5, ¿cuál es el tratamiento inicial? Y bueno, yo creo que vale la pena también revisar el pronóstico de estos pacientes, y si siempre es hospitalario. Si el paciente es de bajo riesgo, y no tiene alteraciones hemodinámicas, que creo como es el caso de nuestro paciente, joven, sin factores de riesgo, no anticoagulantes y tal, dice que incluso pueden tratarse en casa, y controlado por un médico, ¿no? O sea, podemos decirle que lo controla el médico de familia, sin ningún problema, dependiendo de la eficacia del tratamiento, ¿no? Y luego, que el tratamiento inicial suele ser con antiinflamatorios, y medicamentos que eviten la organización de una inflamación, que es la colchicina, ¿no? Es un medicamento que se usa muy poco, mucha gente lo utiliza para las artritis secundarias a cristales de ácido úrico, colchicina, tiene un rango terapéutico muy pequeñito, a veces tiene efectos adversos, según UpToDate, dicen que en este caso, la incidencia de efectos secundarios es baja, así que podemos escoger ibuprofeno o colchicina, si la pericarditis es secundaria a un evento coronario, que puede ocurrir, dicen que nos recomiendan mejor aspirina, ¿no? Entonces, podemos usar simple ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas, o 600 cada 6, por ejemplo, y colchicina, combinado, recomendación fuerte, dicen, nivel de evidencia grado 1A, ¿no? Y luego, cuánto tiempo, cuánto tiempo, dos, no hay evidencia clara de cuánto tiempo, pero uno puede ser según la duración de los síntomas, es decir, una vez que el paciente se encuentra mejor, lo podemos quitar, y luego, la normalización de la proteína C reactiva, pero esto depende de una analítica, ¿no? El flujo, el diagrama de flujo del tratamiento, está bastante claro en UpToDate, lo podemos observar, recordemos que el Ministerio de Sanidad nos paga todos UpToDate de acceso libre en el hospital, en el centro de salud, incluso podemos acceder a ello desde casa, está bastante claro, si el paciente no tiene riesgo, AINE, colchicina, y, esto es lo que me he olvidado de decir, muy importante, reposo, reposo en casa, que no haga ejercicio sobre todo intenso, reposo en casa, y si responde podemos quitar la medicación. La imagen está en el blog, en lachuletas.com, pueden pasarse por ahí, pero también la voy a dejar aquí en Docencia Rafa La Fena, vamos a dejar la ilustración para que puedan acceder a ella, con un clic se hace más grande y la pueden descargar para poder tener en su dispositivo móvil. No se olviden del 40 Congreso de la CENFIC, del 14 al 16 de mayo del 2020, en Valencia, vamos todos juntos avanzando hacia la atención primaria que queremos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.